Si no, no me cabe, pa. ¿Quieres morir? ¿Se quedó? ¿Dormido? ¿Jetón? ¿Quieres una cebolla? ¿Qué haremos? Un limón. Le voy a echar a patas de limón. No, pendejo, te he caído. ¿Qué hiciste? Es que aparte se movió y le cae en el ojo, en la boca, toma, güey. ¿Pues era para la boca? Sí, le saca. Pues que el güey se levantó y la otra gota que iba cayendo. ¡Qué tonto! Yo dije, se lo mandaste, o sea, se lo puse. ¡Güey! Sí, o sea, la ropa súper pesada, es de güey, en el ojo. O sea, fue un churro. Sí, literal. No, en el ojo está súper fuerte la ropa. Que lo vamos a dejar ciervo. Le voy a poner cuchillos para que cuando se levante... Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Espero que tengas un sueño ácido. Me vas a manchar la cara. Un sueño alcalino. Un sueño alcalino. No, te limpia. ¡Ah! ¡Qué hueva! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Una... Una pequeña broma. ¿Quién? O sea, ¿dónde está? ¿Qué tono? Y al suelo a este le cayó en el ojo. O sea, le empecé a echar gotas de limón en la boca para que se levantara. Y cuando se levantó, la gota que iba cayendo le cayó en el ojo. ¡Qué idiota! ¡Bueno! ¡Está llevando y míralo! ¡Esto va a oigar personalmente! ¡Tenemos que... ¡Generar contenido! ¡Generar contenido ahorita! ¡Bum! 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 Oye, falté tres semanas. Te venimos con todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Te voy manejando todo tipo de bromas. Tengo que comprimir un mes en una semana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video